Hola, hola amigos bávaros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a su canal Super Bayer Aquí su amigo Ricardo, quien les saluda y miren lo que tengo aquí Una de las camisetas más icónicas de nuestro Bayer de Múnich Pero antes de mostrarla, vámonos con la intro Y bien mis amigos, ya tengo esta camiseta preciosa, hermosa, bellísima Que tiene muchísima historia y que es una de las favoritas para nosotros los bávaros Pero bueno, antes de hablar acerca de esta camiseta hermosa de la temporada 2012-2013 La invitación siempre es a que si les gusta el Bayer de Múnich Han llegado al lugar, indicado a este su canal Super Bayer Activen esa campanita para que cuando subamos un video nuevo en YouTube Pues les mande la respectiva notificación Déjenos un me gusta, sus comentarios, compártanos De verdad, todo eso nos motiva muchísimo, muchísimo a seguir adelante Ya superamos la marca de los 900 suscriptores Y nos falta absolutamente nada para llegar a los 1000 Y todo eso lo hemos logrado con el apoyo de ustedes Y bien, tenemos este unboxing especial La camiseta con la que nuestro Bayer de Múnich Ganó ese histórico triplete en la temporada 2012-2013 Y pues aquí tengo en esta ocasión la camiseta de local Iba a decir la camiseta de visitante Y como pueden ver, muy especial esta camiseta Porque aquí tiene estampado en el pecho Lo que es la final de Wembley del 25 de mayo del 2013 Aquí al final que le ganamos al Borussia Dortmund Pero hablamos más acerca de la camiseta Y como pueden ver, es una camiseta roja Que es el color predominante Con detalles en blanco Como por ejemplo el cuello Que es un cuello en B Con una, dos tiras blancas Ya estoy igual que el vampiro de Plaza Sésamo contando Y una, dos tiras rojas Así como las tres franjas características de Adidas en el cuello Vámonos a esta manga donde podemos encontrar El parche de la UEFA Champions League Y vemos también que en la manga Tiene las mismas tiras que tiene en el cuello Dos tiras blancas y dos tiras rojas Vámonos al otro lado A ver que podemos encontrar Aquí tenemos el parche de la UEFA Champions League El número de Champions que nuestro club ha ganado O había ganado en aquel entonces Que eran cinco Y el parche de respeto de la UEFA muy característico En el centro Pues así como les mostré Tenemos el bordado Donde dice la final de Wembley del año 2003 El 25 de mayo Una fecha especial Muy especial para todos nuestros bávaros El logotipo de Adidas en blanco El logotipo de nuestro Bayern de Múnich Que bueno, en aquel entonces tenía las cuatro estrellas Y recuerden que las estrellas Es por el tema de la Bundesliga ganada No por el tema de las Champions ganadas El patrocinador de Team Mobile Bueno, con sus cuatro puntitos Y si pueden apreciarlo Espero que la cámara me lo permita Esta camiseta tiene un patrón de rombo Muy pero muy bonito Vamos a ver Si la acerco un poco más Creo que ahí se puede ver Como pueden ver aquí se forman unos rombos En toda la extensión de la camiseta A la parte de adelante Ya vamos a mostrar la parte de atrás Ahí se pueden ver Perfección A la perfección Muy pero muy bonito este detalle Característico de la bandera de Baviera Así como lo pueden ver aquí En el logo de nuestro Bayern de Múnich Así es esta camisa Tecnología Clima Cool Una camiseta muy bonita Que tiene también estos detalles Aquí en blanco A los costados Con unas micro perforaciones Para que bueno Pueda disiparse mejor el calor El aire pudiera llegar mejor al jugador Y vámonos a la parte de atrás Que podemos encontrar Como es una versión Champions League Recuerden que El tema del Bayern Múnich La cámara se me está desenfocando La palabra O las palabras Bayern Múnich Aquí en la parte de atrás Que normalmente las encontramos En muchas camisetas De nuestro equipo No están presentes Sin embargo Si está presente El Mía San Mía Que pues en aquel entonces Estaba hecho Y bordado De la forma tradicional Una camiseta hermosa Como pueden ver En la parte de atrás Es lisa por completo Y que no tiene Los patrones de rombo Que tiene En la parte de adelante Yo creo que esta es una De las camisetas Más icónicas De nuestro Bayern Múnich Y por supuesto Ya hemos hablado Acerca de esta camiseta En el canal Ahí en la tarjeta Les va a estar apareciendo El top 10 Que hicimos De las equipaciones De local De nuestro Bayern Múnich Donde hablamos De esta camiseta De esa en una pasadita Por ahí Un video que está Muy pero muy bonito Y por supuesto Los invitamos Aquí en comentarios Nos digan Que les parece esta camiseta Les gusta No les gusta Les encanta No les encanta A mi me fascina Esta camiseta Me hacía muchísima Pero muchísima ilusión Tenerla Pues por este tema De la final de Wembley 2013 Una final recordadísima Creo que lo primero Que se nos viene a la mente Cuando vemos esta camiseta Es a Arjen Robben Anotándole El gol a Binderfeld En el minuto 89 Y con el que Nuestro Bayern Múnich Lograba esto La quinta UEFA Champions League De su historia Entonces Una camiseta muy bonita Quería mostrárselas A todos ustedes Así como venimos Haciendo en nuestro canal Mostrando camisetas De nuestro Bayern Múnich Y pues Cualquier otra camiseta Que vayamos consiguiendo Más adelante También se las mostramos Bueno mis amigos Esto ha sido todo Por este unboxing Unboxing cortito Para que ustedes Puedan ver un poquito De la historia Bávara Que pues Ya puedo tenerla En mis manos Una camiseta Con la cual estoy muy contenta Y que seguramente Me la van a ver lucir Ahí en algunos De los videos De nuestro canal Como siempre les digo Pásense por la descripción Están nuestras redes sociales Para que nos sigan Y el formulario de inscripción Para que puedan inscribirse A este fan club oficial Estamos creciendo Seguimos creciendo Y queremos que ustedes También sean parte de esto Suscríbanse amigos Estamos cerquita De la marca De los 900 suscriptores Perdón Hemos pasado la marca De los 900 suscriptores Y queremos llegar A los 1000 Y eso es únicamente Con el apoyo de ustedes Así que No les digo más Mis mejores deseos Para ustedes Cuídense mucho Pórtense bien Y a seguir apoyando A nuestro Bayern de Múnich Mia san mia Un Ziel Un Ziel Un Sieg für die Geschichte Wir sagen wir Stern des Südens In hellem Lichte Wir sagen wir FC Bayern unsere Liebe Wir sagen wir ¡Gracias!